Estamos con Dani Rodríguez, semana con muy buenas noticias para el queso es Cerrato Valencia e imagino que muy bien de ánimo. Sí, la verdad que muy contentos, porque se nos ha puesto una situación muy favorable y ahora solo queda que aprovecharla y acabar a lo grande la temporada. Hablaremos del partido, pero lo primero, no sé si habéis echado cuentas, no sé cómo lo veis la Liga, el campeonato. Bueno, personalmente no he hecho muchas, sino lo que voy escuchando un poco y sí que es verdad que si hacemos las cosas bien está cerca, pero yo creo que es mejor no hacer muchas, pensar en el siguiente partido en Cáceres y saber que si lo ganamos las cuentas da igual, si ganamos se pondrá aún mucho mejor. Ganando a Cáceres juega Melilla en Oviedo, que es un partido a priori bastante complicado, os podéis plantar si las cosas salen más o menos, incluso con el alirón aquí dentro de un par de semanas. Sí, bueno, podría ser una situación que podría pasar, ¿no? Bueno, si lo piensas sería lo ideal, por ser aquí en casa y repetir un poco lo de la Copa, pero bueno, nunca se sabe, Melilla puede llegar a Oviedo y ganar y nosotros podemos perder y que se complique la situación. O sea que vamos a pensar nuestro partido e intentar sacarlo. Eso sí, bueno, de momento lo que tenéis son tres partidos en casa, que ganando los tres de casa, incluso perdiendo las tres salidas, perdiendo en Melilla, aún así se puede ganar con los de casa, ¿vale? Sí, sí, como decíamos, bueno, después de esta, antes de esta semana yo creo que teníamos una situación con tres partidos de ventaja buena, pero bueno, sí que es cierto que este fin de semana ha sido muy bueno para nosotros y bueno, como dices, pues sí, ganando los de casa, pero bueno, ya te digo que nuestra mentalidad tiene que estar en pensar en el siguiente, que es fuera, y que si lo sacamos irá muy bien. Fuera que lleváis varios partidos consecutivos, dos en concreto perdidos, imagino que máxima tensión, cero relajación. Sí, sí, no, sin duda, la verdad que como que el de Huesca no, yo creo que fue nuestro peor partido, el de Logroño no estuvo tan mal, pero bueno, a lo mejor nos falta un poco de acierto, y bueno, es otro reto más, ¿no?, a tratar de recuperar esas sensaciones que teníamos fuera de casa y bueno, y la verdad que tenemos que hacerlo porque motivación no va a faltar por la situación. Con Cáceres, perdisteis en pretemporada, aunque no sé si sirve de mucho, no es representativo, viajasteis el mismo día, fue un partido duro, en la ida les ganasteis, ¿cómo les ves? Bueno, yo creo que es un equipo difícil, ¿no?, como dices, en pretemporada nos ganaron y la verdad que nos llevamos una muy buena impresión de ellos ese partido, luego en Liga, bueno, han tenido momentos donde han tenido una buena racha, otras donde una racha mala larga y bueno, un poco irregulares, pero bueno, por jugadores son un equipo peligroso que tiene el tipo de jugador para lo que juegan que hacen daño, como el poder tirar mucho de fuera y el correr y bueno, yo creo que tendremos que estar muy atentos. Además, han tenido muchos problemas, ¿verdad?, durante el año, muchas lesiones, imagino que les hace también un rival más incierto, quizás. Sí, la verdad que sí, porque bueno, no sabes cómo llegan, ¿no?, ellos de, pues cada uno, ¿no?, en la situación que llega cada uno, porque cada partido te puede sorprender un jugador diferente y bueno, en ese aspecto es difícil de saber cómo llegarán. ¿Cómo vais vosotros? Se ha hablado bastante las dos o tres últimas semanas de que físicamente estabais sufriendo, de que había algunos jugadores que estaban tocados, entre ellos tú, que te tuviste que retirar aquí en casa, en el penúltimo partido, ¿cómo estáis? Bueno, yo creo que hay jugadores, ¿no?, que pues con algún problemilla, pero bueno, que vamos tirando para adelante, ¿no?, porque además la situación lo requiere, ¿no?, es el final de temporada y nos estamos jugando todo y bueno, pues sí que es verdad que hay problemas también normales, ¿no?, a final de temporada siempre se acusa un poco más, pero bueno, al final llega el día del partido, ¿no?, y hay que estar y hay que darlo todo. Bueno, y además cuando se gana duele menos, yo creo, ¿no?, esa semana se... Sí, la verdad que sí, cuando ganas, pues se va todo y ya ni te das cuenta. Miramos al partido, partido en el que los dos primeros cuartos cuesta, hacéis un tercer cuarto impresionante y ya rompéis el partido. Sí, la verdad que, como dices, yo creo que hubo una diferencia, ¿no?, entre la primera y la segunda. La primera, pues eso nos faltó un poco el punch, ¿no?, esa fuerza con la que había partidos que salíamos al principio a tope y bueno, también supongo fruto de, bueno, de que nos estamos jugando cosas muy importantes y cada partido es una final ahora y bueno, pues el equipo también puede notar eso alguna vez, pero, pero bueno, la segunda ya fue un poco mejor, ¿no?, el equipo estuvo mucho más sólido, corrió, pues bueno, todo lo que teníamos que hacer y nos sentimos a gusto, sobre todo el equipo mucho más contento y eso es lo importante. ¿Cómo fue ese descanso en el vestuario? ¿Llegáis perdiendo con no muy buenas sensaciones? ¿Sabéis que os estáis jugando mucho? ¿Qué os cuenta, Sergio? ¿Qué habláis vosotros? Bueno, yo creo que un poco lo que era más que el resultado, eran las sensaciones. Yo creo que el equipo, la primera parte, no estuvo, estuvo a lo mejor un poco más tenso de lo normal y no disfrutamos. Bueno, nos pidió que hiciéramos lo que sabemos, ¿no?, que defendiéramos mucho y rebote y correr, que es lo que hemos estado haciendo toda temporada y así fue desde el principio de la segunda parte, lo hicimos muy bien y nos pudimos ir de marcado. Bueno, terminamos. La última pregunta, volvemos al ascenso. Melilla Oviedo, ¿tú cómo lo ves a nivel personal? Bueno, yo creo que no porque Melilla lleve después de la Copa no está muy bien, ¿no?, por los partidos que ha tenido, pero aparte, si le sumas que Oviedo en su casa es realmente complicado ganar allí y además están en un buen momento ellos, a pesar de la segunda parte que tuvieron aquí, bueno, venían de una racha muy buena. Bueno, no te podría decir un resultado, pero sí que será un partido complicado, no porque sea Melilla, sino para todo el mundo que va a Oviedo. O sea que sí que puede ser factible quizás que vaya, pero bueno, queda mucho, quedan cinco partidos, me he traído la chuleta porque no me... todas las combinaciones no me las... No me sé, jugáis Cáceres, Barcelona, Navarra, Lleida, Orense, para terminar en Melilla y Melilla tiene Oviedo, Cáceres, Barcelona, Navarra. Tenéis un calendario prácticamente muy similar, salvo Orense vosotros mayores, así que bueno, a priori, el ascenso puede estar ahí. Sí, hombre, yo creo, nosotros confiamos, creo que lo podemos hacer, ¿no? Porque, pues bueno, nos lo hemos ganado todo el año, hemos hecho una grandísima temporada y solo queda este tramo final ya, que queda muy poquito y al final es un partido dos y los dos siguientes lo sacamos ya sería muy difícil, muy difícil que no lo hiciéramos, entonces ya te digo, centrarnos de momento en el siguiente y a ver qué pasa. Y ya del ascenso deportivo ACB mejor no hablar, ¿no? Sí, eso ya es otro mundo, ya habrá tiempo. Habrá muchos meses, ¿verdad? Hasta que se cierre y habrá que preguntar a otras personas, imagino. Sí, sí, porque yo no creo que lo solucione. Bueno, Dani, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Contundente se mostró Sergio García en la rueda de prensa. Lo digo yo, lo digo en nombre de todos, aunque creo que es evidente, pero hay a veces que parece que puede tener la gente duda de que, como si no quisiéramos ganar. Lo que pasa es que ganar en esta competición, pues cuesta un huevo. Y hay que hacerlo muy bien, hay que apretar mucho y hay que meter. Entonces, los jugadores quieren ganar, el cuerpo técnico quiere ganar, la directiva quiere ganar y la afición también quiere ganar. Alguno que juguemos a ver play-off o lo que sea, pero bueno, espero que los vean en otra cancha, ¿sabes? Pero nosotros queremos ganar. Si lo vamos a conseguir o no, todavía no lo sé, pero que vamos a dejarlo todo en la pista, ninguna duda. Lo hacía tras ganar 97-74 a Oviedo, el tercer clasificado de la Liga, en un partido con dos partes muy diferenciadas. Los primeros 20 minutos, el encuentro se mantuvo igualado en el marcador con un equipo asturiano que dominaba en el terreno de las sensaciones. 42-44 llegó el descanso. El partido ha sido muy duro, como esperábamos, porque jugábamos contra el tercer clasificado de la Liga, que ha estado haciendo un baloncesto muy bueno. Y bueno, nos ha costado mucho en la primera parte porque ellos han conseguido llevarnos debajo del aro. Han jugado muchas situaciones cerca de la canasta y ahí hemos sufrido. Un partido para nosotros con dos caras muy diferentes. Creo que hemos hecho unos buenos primeros 20 minutos, sobre todo el segundo cuarto, donde el primero hemos estado acertados, pero no hemos defendido. Y hemos dejado que hicieran canastas fáciles Palencia, que han hecho 26 puntos, que son muchos. Pero bueno, estábamos aguantando porque estábamos jugando bien en ataque, pero mal en el balance defensivo y mal en un poquito en el defender a determinados jugadores de ellos. En el segundo cuarto creo que hemos hecho uno de los mejores minutos de la Liga porque hemos estado contra el mejor equipo de la Liga. De tú a tú incluso nos hemos podido ir al descanso tres arriba, con buena defensa, pasándonos bien la pelota, jugando francamente bien. Pero el tercer cuarto de los de Sergio García fue excelente. Entendió el partido y lo que necesitaba cambiar y los jugadores demostraron el porqué de la actual clasificación. 31-9 fue el resultado durante esos 10 minutos decisivos. Hemos sido capaces de ajustarlo para la segunda mitad, haciéndoles que jugaran mucho más lejos del aro, apretando más en líneas de pase, haciendo que jugaran muchos segundos a 7 metros de la canasta. Y entonces ahí nos ha ido mucho mejor, hemos empezado a sumar recuperaciones, rebotes claros y hemos podido anotar en contraataque. Y bueno, hemos hecho un tercer cuarto tremendo. Todas las cosas que ellos hacen bien las han hecho y nosotros no hemos sabido contrarrestarlas. Lo que decíamos de que no hicieran puntos fáciles nos los han hecho por robos en primera línea, han tenido segundas opciones. Y luego hemos empezado a jugar a 9, 10, 11 metros porque su agresividad defensiva se estaban encontrando a gusto. Y bueno, ya te digo, por eso solo han perdido cuatro partidos de Liga. Destacó por encima de todos Mike Facuade con 35 de valoración, 24 puntos, 10 de 11 en tiros de campo con dos triples en dos intentos y 10 rebotes, 6 de ellos ofensivos. También firmaron excelentes actuaciones Dani Pérez con 16 de valoración y 8 asistencias, Romavas con 12 puntos, McCarron con 18 de valoración, Urko Otegi con 12 puntos y Lamont Barnes con 16 tantos y 14 de valoración. Contaron con minutos los dos jugadores de la cantera al término del encuentro, anotando Manchón. Nos han jodido las dos últimas derrotas fuera de casa. La primera fue un tortazo porque directamente no competimos y la del otro día fue un cara a cruz. Nos salió mal la última jugada, pero éramos conscientes de que muchas cosas habíamos fallado. Y entonces ahora el objetivo es ser capaces de ganar fuera de casa en Cáceres. Perdió Melilla ante el Cocinas.com y la Liga está más cerca. A falta de seis jornadas los de García tienen cuatro partidos de ventaja. Les valdría con ganar los tres encuentros de casa que les faltan por disputar para conseguir el campeonato liguero. El alirón podría llegar el viernes 18 en casa ante el filial del Barça, siempre y cuando Melilla pierda uno de sus partidos. Para los más pesimistas, una buena noticia. Incluso perdiendo los cinco partidos de forma consecutiva, los colegiales viajarían a Melilla en la última jornada pudiendo ser campeones si vencen por más de tres puntos.